Servir como pauta de actuación de los profesionales de la ciencia forense en las actuaciones de emergencia es el objetivo de la guía práctica de actuación forense en supuestos con múltiples víctimas mortales. La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, acompañada de la directora del Instituto de Medicina Legal de Valencia, Elvira Garrido Lestache, ha presentado el manual cuyos preceptos se aplicarán en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, Castellón y Alicante. El manual intenta delimitar claramente qué se debe hacer, quién debe hacerlo y cómo actuar ante situaciones de emergencia. El documento también pone fin a posibles dudas sobre la superposición de funciones y competencias entre los distintos profesionales llamados a actuar ante una situación de crisis. Da pautas sobre el personal y material necesario en función del número de víctimas y aborda todos los aspectos imprescindibles para afrontar este tipo de actuaciones críticas. En resumen, la guía delimita claramente qué se debe hacer, quién debe hacerlo y en qué momento. Para su elaboración se ha contado con la experiencia en la gestión de sucesos trágicos, diferentes simulacros y ejercicios prácticos en los que han participado miembros del Instituto de Medicina Legal junto a jueces, fiscales, efectivos de emergencias y fuerzas de seguridad del Estado. La guía nace para cumplir la recomendación de la Comisión de Investigación del Escort sobre el accidente de Metro de Valencia de 2006 en el que murieron 43 personas.